Vamos al debate, es un tema que está muy fuerte, que está muy instalado. Aceptamos el desafío de Rodríguez Larreta de recorrer un colegio que él diga y un colegio que nosotros elijamos con Rodríguez Larreta, a propósito de lo que está sucediendo en los colegios porteños. Hoy me contaban, ¿saben cuántas viviendas se construyeron o se mandaron a construir o están en camino de ser construidas durante el gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires? Números, ¿cuántas? Cero, cero viviendas, cero viviendas, cero escuelas. No, no es raro, porque acá decían raro, Nicolás Repeto, no es raro, es la lógica de la derecha. ¿Ustedes por qué están acá? Estamos hablando de Tabaré y de Carolina. Bueno, nosotros vinimos en representación del Normal 7, el otro día fuimos al ministerio como estábamos citados para hablar sobre el plan de obra y todo ese tipo de cosas y bueno, la verdad, otro chiste, quinto plan de obra que... Que se presenta para el colegio. Que se presenta para el colegio para la finalización de la obra que... El colegio tiene más de 100 años, ¿no? Este año cumplió 100 años. Este año cumplió 100 años. Teníamos prometido festejarlo con la finalización de la obra, cosa que no pasó. Claramente lo festejamos en nuestro humilde predio que tenemos en la calle Sarmeta, pero la obra de Humahuaca sigue ahí, supuestamente falta un 30, después un 20, un 25. Hoy el colegio está tomado, no está tomado, ¿cómo está? El colegio sigue tomado, el edificio sigue tomado además de por el Normal 7, por el Comercial 8 y por el Comercial 25, que son los colegios que funcionan a la tarde y a la noche. ¿Y acompaña al resto de la comunidad, acompaña a la toma del colegio, los profesores y demás? Sí, en sus respectivos lugares y desde su... ¿Y se dan clases, no se dan clases? ¿Es una toma con clases o se suspenden las clases? No, hasta este viernes ya está decidido que sea toma sin clases, pero la situación así no podemos seguir y queremos tener clases. ¿Tienen planeado una nueva reunión con Bullrich, con Esteban Bullrich? Sí, hace tiempo ya, hace un año más o menos, se está pidiendo una reunión con Bullrich. ¿Pero usted no participó en la reunión de viernes pasado? Sí, en lo que corresponde al Normal 7, se está pidiendo. Nos dijeron que cuando se normalice toda esta situación, si sale vivo, imagínate, nos vamos a poder reunir la comunidad del Normal 7 con Bullrich. Pero fuimos el otro día al Ministerio, participamos, nos dieron palen de obra, etc. Me quedé pensando en lo que decía Mariano recién sobre la ineficiencia de la derecha. A ver, en el análisis político que se hizo después de la elección en la que Ibarra perdió a manos de Macri, y Macri gana la jefatura de gobierno, siempre se habló de que la ineficiencia del progresismo nos había legado a la derecha a los porteños. Digo, da la impresión de que existe ineficiencia de gestión en los gobiernos de esta ciudad desde hace muchos años, que no pasa solo por ser de derecha o progresista. Y lo digo yo, que no votaría a Macri, ni aunque fuera la única opción, preferiría votar en blanco antes de votar a Macri. Lo aclaro esto para que no se preste a malentendido. Es ineficiente la gestión en el área educativa y en el área de salud, en todas las gestiones. En realidad, nosotros hablando con gente del ministerio y con gente de esta gestión, digamos, y con gente de la gestión anterior, siempre es, no, porque en la gestión anterior esto también pasaba. Y bueno, sí, en la gestión anterior. Pero hay que decir una cosa también, que es un poco peor. Su ejecución del 7% a esta altura del año es inédito. Y además, también existe una carga ideológica detrás de un montón de decisiones del gobierno de Macri que son de derecha acompañada de una ineficiencia que ninguno se esperaba. ¿Viste lo que contaba Mariano ayer de que las cooperadoras de padres se tienen que hacer cargo, por ejemplo, del relleno de matafuegos? Cuando Macri votó la ley de emergencia edilicia, en ese momento se eliminó el subsidio de mantenimiento edilicio que se le daba a las escuelas, que era como una especie de caja chica que tenía toda escuela, se rompía un vidrio y al día siguiente estaba arreglado, porque las escuelas tenían ese fondito... 2.500 pesos. No, pero antes era mucho más, ahora se eliminó... Espérame, que termino con esto. Se eliminó ese subsidio con esa ley. En el convencimiento ideológico de que el Estado gasta mal y entonces Macri centralizó todo. La legislatura restableció ese subsidio ante la evidencia de tamaño error y aún así ese subsidio no llega. No lo mando. No llega. Por la ineficiencia. Te pregunto, Mariano, en la doble función, de periodista que investigaste y de padre que participa de la cooperadora, donde mandás a dos de tus hijas, tengo entendido, un colegio muy cerca de donde estamos nosotros, aquí en el barrio de Palermo o colegiales, en el doble error, de periodista y de padre que participa en lo que se llama la comunidad educativa, digamos. ¿Qué es lo que se ve desde ahí? Bueno, yo primero quiero... Yo en principio te digo, creo que la ineficiencia de la gestión, efectivamente también existía, ahora te respondo a vos, existía en Ibarra, porque me quedó pendiente eso. Pero ahora acá no hay una solo ineficiencia, hay también una decisión política de recortar en diferentes lugares. Digo, salgamos de la cuestión educativa, tomemos el plan de salud que lanzó Macri hace poco. Solamente van a atender a los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, que tengan radicado el domicilio con la tarjeta de salud. Es un disparate. O sea, la gente de la provincia de Buenos Aires no va a... O sea, cuando vos hablás de salud, que es como lo más solidario que uno puede imaginarse, atención pública a la gente, ¿cómo vos vas a atender a ese discriminante y solo vas a atender a los ciudadanos? Además, es como dar una tarjeta de pobreza. Y respecto de lo de ser padre, a mí me asombra lo que ocurre en la escuela. No puede ser que nosotros... Se rompe el tanque, tenemos que arreglar el tanque. Digo, son tonterías, pero son tonterías que en la cotidiana se rompe la caldera, tenemos que arreglar la caldera. Se levanta el piso, tenemos que arreglar el piso. Hay una plaga de lacranes, tenemos que arreglar... Salir a llamar para... Y todo lo pagamos los padres. O sea, la escuela pública termina siendo subvencionada por nosotros porque podemos hacerlo, porque esta es una escuela de colegiales, de clase media, casi, que tiene los recursos en la gente que va. ¿Y el nivel académico de la escuela cómo es? El nivel académico es bueno. Es bueno, vos estás conforme. Es una reflexión de la comunicación de Macri. Porque hay un Macri que usa muy bien la comunicación cuando intenta acceder a un puesto de gobierno. Digamos, Macri, Durán Barba, logra acceder a partir de una comunicación que efectiva, fue efectiva y logró convencer a seis de cada diez porteños de que era el mejor candidato. Ahora, cuando uno ve las fachadas de los colegios, que en su mayoría tienen, de los colegios públicos, esos cartelones gigantes, amarillos, que si los mirás fijos te duelen las córneas. Lo que estás viendo, cada tiempo que pasa que ese cartel no se saca, es que adentro el colegio no se arregló. Es decir, que esa supuesta buena imagen amarilla de pulcritud, de gestión, de trabajo, que supuestamente venía a transmitirnos el macrismo, cuando sucede muchos días y ese cartel sigue estando presente, nos devuelve su contracara, que es, ahí está la muestra del fracaso de la gestión. Porque una cosa es administrar una empresa privada y otra cosa es estar en la gestión pública. La gestión pública tiene muchos vericuetos, tiene muchas cosas. O sea, Ibarra no hizo una gran alcaldía o jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad no la hizo y por eso... También tuvo problemas con los estudiantes. Exactamente. Y tampoco supo construir políticamente, por eso terminó siendo echado de la jefatura de gobierno. O sea, cometió muchos errores realmente. Pero es incomparable con esta jefatura de gobierno. Ahora, Rodríguez Larreta es un kamikaze o qué? Digo, porque si presenta el desafío de ir a visitar una escuela, es porque debe tener conocimiento de que hay escuelas que están en muy buen estado. Alguna debe haber. Una debe haber. El macrismo dice, nosotros encontramos 300 escuelas muy deterioradas y hoy las escuelas que tienen problemas de edilicio son apenas 30. Eso es lo que dice el macrismo.